En pocas semanas, el campeonato de fútbol de segunda categoría dará inicio. En dicho campeonato, Cariamanga contará con su representante, como lo es el Club Villarreal, por lo que tanto los deportistas, cuerpo técnico y dirigentes se alistan para iniciar con buenos resultados. Entonces, invitamos a nuestra ciudadanía a apoyar estos jóvenes talentos, grandes talentos que tiene nuestro Cantón Calvas, entonces, para la representación a nuestro Cantón. En vitales, cordialmente, el día domingo 12 de mayo, a partir de la una de la tarde, se realizarán los dos partidos de fondo, que son los profesionales. Luis Pesantes, presidente del Club Calvense, menciona que el equipo se está preparando de la mejor manera y que la presentación oficial del equipo se realizará en los próximos días. El día viernes la presentación del equipo va a ser en el Salón del Pueblo, en el municipio del Cantón Calvas. A las 7 de la noche, damos inicio, se hará la presentación de las categorías formativas y los dos equipos profesionales que van a representar a nuestro Cantón Calvas en este campeonato de ascenso para la Serie B. También muy agradecidos, de parte nuestra, ya se han hecho los jóvenes de aquí de la Ciudad Carimeán presentes, ya están integrándose a lo que es al club, a la selección para representar a nuestro Cantón, entonces, estamos muy agradecidos. Por su parte, el entrenador del equipo profesional menciona que se encuentran trabajando de forma normal con miras al campeonato de ascenso. Menciona que su trabajo se verá reflejado en la cancha. Bueno, nosotros iniciamos con un nuevo proceso, desde el día que llegué, ya tengo acá tres semanas. Gracias a Dios hemos tenido el apoyo necesario del presidente Luis Pesantes, que es de Villarreal, y los chicos también están muy dispuestos, los chicos que estaban por retirarse del club por el motivo de entrenamientos mismos. Estamos ahorita con este nuevo proceso y gracias a Dios, con la bendición de él, estamos nosotros con buena acogida y los chicos metiendo todo el empeño para comenzar con pie derecho en este campeonato que va a empezar. Soy de las personas que me gusta trabajar con táctica, técnica, con jugadas en el campo, entonces necesito que todos estén acoplados y si no entrenan, lastimosamente no tendrán el puesto necesario. De la misma forma, hace la invitación para que los ciudadanos den su aporte para que los equipos de la localidad puedan surgir y así representar al cantón en diferentes torneos y llegar hasta lo más alto del fútbol profesional ecuatoriano. Nos ayuden de la manera más cordial, como ustedes vean, es necesario ayudarnos porque hay chicos que se están quedando acá, les están dando lo que es alimentación, vivienda, más ningún otro pago, entonces sí desearíamos que se pongan la mano en el corazón por el club, ya que es un club profesional que está representando a Cariamanga y que nos den una manito, de cualquier manera que ellos deseen, están dispuestos en la dirigencia a aceptar cualquier ayuda que provenga de la gente de Cariamanga. Luis Rueda, Telenoticias.